perfecto y completo de un Buda para que podamos guiar a todos los demás seres con ese objetivo en mente tratemos de escuchar estas sagradas enseñanzas y Gracias. 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 Estos que han fallecido y así como ahora vamos a hacer unas oraciones especiales por estas personas que hemos nombrado, también pensemos en todas aquellas personas que han fallecido, tanto conocidos como desconocidos. Entonces, hagamos estas oraciones pensando en que ojalá puedan tener un buen renacimiento. Si tienen un renacimiento desafortunado, pues pedamos para que puedan salir de ese renacimiento y puedan lograr un buen renacimiento, donde puedan encontrarse con un camino adecuado que les ayude a desarrollar como personas. Y a aquellas personas que están enfermas como Ramón Seller, María del Pilar Martínez, José, bueno, José Antonio no está enfermo, pero estamos pidiendo también para que salga bien su operación. Inés Pérez, Xavi Alondiga, Patricia Ramírez. Y estamos pidiendo para aquellos que están pasando por enfermedad, pues, tanto los que hemos nombrado como todos aquellos que están ahora mismo pasando por enfermedades, para que se recuperen rápidamente de su enfermedad, para que puedan sobrellevarla de la mejor manera posible. Y en el caso de que no se puedan recuperar de su enfermedad y vayan a morir por ella, pues, para que sus mentes estén en paz. Porque si tienen que morir, que puedan estar en paz, que en ese estado intermedio donde vayan, pues, no tengan dificultades y para que puedan tener un buen renacimiento. Y también estamos pidiendo por Gaby Estarón, que está pasando por dificultades. Gracias. Gracias. Y también vamos viendo la situación por la que está pasando el mundo, que están en este conflicto bélico que no termina, en donde escuchamos cómo se han mandado aviones donde están arrojando bombas, ya sea de parte de Rusia o de parte de Estados Unidos. Quien sea, cuáles sean los países que están involucrados en este conflicto, que ojalá termine lo más pronto posible. Y es algo que también estamos viendo en nuestra, en nuestra, en este momento, es nuestra realidad. Entonces, también hay que pedir por esas situaciones de conflicto que están viviendo otros países para que estas cesen. Y ahora que vamos a hacer estas oraciones, por supuesto que les está beneficiando a todos aquellos por los que estamos pidiendo. Hacer oraciones, pedir por personas, es una acción virtuosa. Y como nosotros la estamos haciendo, pues, por supuesto que nosotros somos los primeros que salimos beneficiados. Pero también los demás, porque gracias a ellos nos han servido de inspiración para hacer estas oraciones. Viendo esas dificultades o enterándonos de sus dificultades, nos ha llevado a hacer la oración. Por eso, no cabe duda que ellos también se están beneficiando de la oración que hacemos. Vamos a recitar, por un lado, para aquellas personas que están pasando por dificultades, por los que han fallecido. Vamos a recitar el mantra de Omanyipede Mehun. Y también para aquellas personas que están pasando por enfermedad, recitaremos el mantra del Buda de la medicina. Cuando nosotros vemos lo que está pasando en el mundo, las dificultades, los conflictos o los desastres naturales, o a lo mejor escuchamos de ello, no es simplemente quedarnos, ¡ay, pobrecitos! y ponernos tristes o angustiarnos. Porque estar tristes, angustiados, deprimidos por esa situación, no les estamos ayudando en nada. Ya que nos hemos enterado, ya que lo estamos viendo, hay que hacer algo. Y nuestra manera de ayudar es a través de la oración. Cualquier oración, cualquier buen pensamiento que podamos generar pidiendo por estas personas, es la mejor manera, nuestra mejor herramienta que tenemos para beneficiarles. Entonces, como estamos estudiando por todas estas personas que están en la lista y también por las personas que están pasando por conflictos bélicos, desastres naturales y demás, tratar de hacer la oración lo mejor posible. Ahora se nos está presentando el tiempo, se nos está presentando la oportunidad para hacer esta oración. Ahora es cuando más lo tenemos que aprovechar. Hacemos siete recitaciones juntos y después ya cada uno en silencio va recitándolos, o en voz baja va recitándolos más rápido. Amén. 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 Cuando mencioné los nombres de la lista no se dio cuenta cuando dije el nombre de José Antonio porque ahora, antes que nada, también estamos pidiendo por José Antonio que es muy importante, es un miembro del grupo muy muy importante entonces, por supuesto, como salga la operación que va a tener el día de mañana pues depende de las causas que haya creado y lo que va a experimentar pero aún así nuestra oración está favoreciendo para que esas buenas condiciones que lleva puedan madurar y pueda salir todo de la manera más exitosa y le estamos dedicando estas oraciones en especial por él pues porque es alguien que ha venido a clase siempre, no falta esa constancia, un practicante con esa constancia nos está sirviendo de ejemplo para animarnos además la constancia que tiene y también la dedicación y el estudio que lleva a cabo porque también gracias a lo que va aprendiendo nos los está también transmitiendo cuando es en esos grupos de estudio y demás está transmitiendo también lo que él va aprendiendo y entonces pues por eso es un miembro muy 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 importante y queremos especialmente también por él dedicar para que tenga éxito su operación y entonces No, no, no. No, no, no. No es el proceso. Así no se hacen las cosas. Primero tienes que hablar con Steve, que es el director. Hablas con Steve, le dices tu petición. Steve, si lo ve conveniente, se acerca al ama, le pregunta al ama si lo ve adecuado o no lo ve adecuado. Y entonces ya se decide si se hace o no se hace. Es decir, las cosas se hacen con un cierto protocolo. Porque estamos hablando de transmisiones de mantras. Y no porque sea un mantra significa que los tiene que tener la transmisión de todos. Gisela también tiene que saber si es conveniente o no es conveniente. Si posee la transmisión oral, si no. Entonces sí, te pide. Y no es regaño ni nada. Tal vez es falta de conocimiento que para la próxima vez, si tienes mucho interés por recibir algo, sigas ese protocolo de pedírselo al Steve. Y así hay un protocolo a seguir. Entonces esta es la... Es decir, no es simplemente llamar por teléfono, escribir un email, quiero esto y ya está. Entonces la próxima... Para la próxima vez que se haga así y ya está para que no haya ningún problema, esta vez va a cumplir con tu deseo de dar esta transmisión. No es regaño ni mucho menos. Hay un protocolo. Y entonces siempre es conveniente seguir ese protocolo, ese orden. Yo sé, es un antiguo amigo mío, así que por eso hago la excepción. Pero ya sabe de ahora en adelante cómo se hacen las cosas. Si se pide una transmisión oral de un mantra es porque queremos recitarlo. Porque realmente queremos hacerlo y es mejor con la transmisión oral. Si no vamos a recitar el mantra, si nada más es para nuestra colección, entonces no es adecuado. Aquellas personas que quieran tomar la transmisión oral porque quieren recitar este mantra de Padma Sambhava, entonces repiten después del ama. Los que no lo saben, no están seguros y demás, entonces simplemente escuchad y no tenéis que repetir. No repitan, por favor. No va a tardar mucho en hacerlo, no es que se vayan a aburrir, ni mucho menos. Entonces, el que lo pidió, junten las manos por lo menos. No va a tardar mucho en hacerlo, no es que se vayan a aburrir, ni mucho menos. No tardé mucho, ¿verdad? Algunos dijeron, uy, nos va a quitar tiempo, pero no. Vale, ahora sí ya entramos en el tema. No, no. 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 La mazongkapa dice, si se tiene una mente, si lo hacemos con una mente bondadosa, entonces recorreremos el camino, recorreremos esos bumis. Pero si no tenemos esa mente bondadosa, no recorremos ningún camino, no estamos llegando a ningún bumi. La mazongkapa dice, si se tiene una mente bondadosa, no recorremos el camino, no recorremos el camino, no recorremos el camino. ¿Eso qué significa? Pues al igual que nosotros, al igual que en nuestra sociedad, vemos que hay de todo. Hay muchos conflictos, inconvenientes, malestar, dificultades, y cada uno, cada uno, tiene también sus propias dificultades a nivel personal. No hay nadie que se escape de ellas. Pero el hecho de que se experimenten esas situaciones desagradables, es porque no se ha cultivado esa mente bondadosa. Incluso, ni siquiera sabe exactamente qué es esa mente bondadosa, cómo se cultiva. O no sabe tampoco qué es lo opuesto a esa mente bondadosa, qué conducta es contraria a esa mente bondadosa. Entonces, esa falta de conocimiento, esa falta de cultivar esta bondad en nosotros, es la que nos está creando problemas. Es la que nos produce todos y cada uno de los problemas que vivimos. Es la que nos produce todos y cada uno de los problemas que vivimos. Y puedes despedirnos y problemas que vivimos en un lugar de diversión. Y cuando la gente está creando problemas como vivimos, y nos va a ir a las personas que vivimos en un lugar para decirles. Y nosotros creemos que vivimos en un lugar para ser uma persona que vivimos. Y entonces, en un lugar de estudios y que vivimos en un lugar para ser muy sopeciales, desde que vivimos en saludos, y creamos que vivimos desde que vivimos. Cuando existe una mente bondadosa, la conducta que sale es bondadosa igualmente. Es decir, si nuestra mente es buena, si tenemos pensamientos buenos, bondadosos, entonces nuestras acciones, nuestra conducta externa va a ser correcta. Si nuestra mente lleva bondad, entonces lo que decimos, lo que hacemos va impregnado de esa bondad. ¿Y qué va a suceder? Que vamos a estar bien, vamos a ser felices y vamos a contagiar a los que nos rodean de esa felicidad, de ese bienestar. Porque estamos bien y contagiamos ese bienestar. En cambio, cuando nuestra mente no está bien, cuando no están esos pensamientos positivos o esos pensamientos bondadosos no están impregnando nuestra mente, entonces lo que decimos, las caras que ponemos, nuestra conducta, pues no, como nuestros pensamientos no son bondadosas, nuestra conducta tampoco lo es. Y eso nos va a traer malestar, infelicidad, y esa infelicidad también la estamos contagiando a otros. Si realmente entre más nos preocupamos, más nos angustiamos, más nos desesperamos por las cosas, si eso de verdad nos fuera a ayudar en algo, pues está bien. Mientras sea útil, bueno, que venga. Pero por experiencia sabemos que ese tipo de actitud ante la vida no nos está ayudando, no nos favorece en nada. Al contrario, solo nos lleva a estar mal, a estar de peor en peor, a peor, a peor, solo nos lleva a estar a peor. Entonces, hay que ser conscientes de qué tipo de mente o qué tipo de pensamientos son los que me favorecen. No, 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 no. No, 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 no. Es importante que lo vayamos reflexionando. Es importante que pensemos cómo es cada uno el que va creando su felicidad. Que la felicidad no, la felicidad auténtica no está en las cosas externas. Que sí, que a corto plazo favorecen, sí que favorecen. Por ejemplo, si hace un día muy caluroso, mucho calor, pones el aire acondicionado y estás a gusto. O si hace mucho frío, te pones la calefacción y estás a gusto. Pero eso no es una felicidad duradera, no es una felicidad auténtica. Es placentero, es algo agradable. Pero la felicidad como tal, esa es un trabajo personal el que la construye. En el budismo, el budismo nos plantea vidas futuras y que vayamos trabajando, mirando hacia esas vidas futuras. Pero aunque nuestra meta, nuestra visión sea para el futuro, vidas futuras, también nos estamos, también es para beneficio de esta vida. Porque estamos trabajando con la mente, estamos trabajando con el tipo de pensamientos que nos van a favorecer. ¿Qué pensamientos son los que nos van a ayudar? Y es en primer lugar, es darse cuenta que la felicidad no viene de fuera. La felicidad la construye cada uno. Es trabajo de cada uno. Es el tipo de pensamientos, el tipo de mente que vamos creando en nosotros. Esa es la felicidad. La felicidad no está en ganar una discusión, ganar una pelea o dar un consejo. No es discutir con alguien para ser felices. A lo mejor nos trae una cierta alegría. Le gané la batalla, le gané la discusión, lo dejé callado. Pero eso, a corto plazo, trae una sensación de bienestar. Pero va a llegar un día que esa batalla la vamos a perder nosotros, que alguien nos va a discutir y vamos a perder la discusión. Entonces, no es algo duradero. Y esa felicidad no es duradera. Y lo que hacemos, a fin de cuentas, luego se nos va a regresar. Es importante que cada uno vea las razones, el sentido, la lógica de cómo es producto de nuestro propio trabajo, de nuestra mente, lo que va a traernos bienestar, lo que nos va a traer felicidad, lo que a fin de cuentas nos está beneficiando. En el momento en el cual lo tengamos asimilado, pero a eso hace falta pensárselo, razonarlo, darle muchas vueltas, porque entre más vueltas le damos, más convencidos podemos llegar a estar. Y cuando llegamos a una convicción, cuando algo ya estamos certeros, ya nos dirigimos en esa dirección sin duda alguna. Y con total claridad de lo que queremos y cómo debemos comportarnos. Porque si no está muy asentado nosotros, no estamos muy convencidos, a lo mejor no lo hemos pensado lo suficiente y por eso no estamos muy convencidos, entonces es muy fácil que cambiemos de opinión. Y con totalidad de los chicos, Es importante procurar que esta vida que tenemos es importante que nosotros tratemos de ser buenos de que esta vida que ya tenemos es esta, la vayamos dirigiéndose a la bondad. ¿Y eso qué significa? Pues tener la disposición también de ayudar. Cuando veamos que alguien tiene problemas, dificultades, siempre y cuando estén nuestras manos, poderle ayudar. Porque también hay que reconocer que hay veces que no depende de nosotros o que no están nuestras manos o que no podemos hacer mucho. Pero sí estar por lo menos en esa disposición de querer ayudar en lo que podamos. Si no podemos, pues no podemos. Pero si podemos hacer algo, procurar hacerlo. Esa es una manera en la cual estamos adiestrándonos en esa bondad, en tratar de ser buenos, tratar de beneficiar. Porque cuando nosotros, hay que ponernos en el lado contrario. Si nosotros tenemos un problema, cuando tenemos un problema, buscamos ayuda. Y si a lo mejor nosotros en una ocasión a una persona le ayudamos cuando tenía problemas, pues claro, ahora que yo soy el que tiene problemas, pues parece, nosotros nos llevamos la idea, claro, cuando él tuvo problemas, yo le ayudé. Entonces, ahora que yo tengo problemas, pues seguro que me va a ayudar. Tiene que ayudarme. Yo le ayudé. Y cuando resulta que aquella persona en la que vas a pedir la ayuda, y además tienes todas tus esperanzas puestas en esa persona, porque dices, es que yo le ayudé, seguro que me va a ayudar, segurísimo. Tienes todas tus esperanzas y expectativas puestas en esa persona. Pero cuando esa persona no te ayuda, cuando esa persona es arrogante, o se siente superior, o simplemente no le apetece ayudarte, claro, es una sensación muy desagradable, especialmente cuando tú tenías tus esperanzas puestas ahí, especialmente cuando tú en su momento la ayudaste. Pero hay que entender algo. Si nosotros hemos ayudado, y en determinado momento a nosotros no nos ayudan, aquellos que esperábamos que nos iban a ayudar no nos ayudan, esa situación desagradable, porque lo es, es producto de mis propias acciones. Porque en algún momento no cultivé esa bondad. Y cuando uno no cultiva esa bondad, ese buen corazón, esos actos beneficiosos, también trae su resultado. Y el resultado de estos van a ser desagradables. Porque esa situación en donde la vemos, nadie nos las puede contar, la vemos que se da de alguien que se pone arrogante, soberbio, yo no, yo por qué tengo que hacerlo, yo por qué tengo que ayudarte. Esa situación de que alguien tiene un problema y el otro lado se pone en arrogancia y dice, no tengo por qué ayudarte, claro que es una situación desagradable. Y dice Geshe-la, yo como soy muy malo, voy a criticar a los occidentales. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 esas relaciones. Y si estamos hablando de tratar de ser feliz en esta vida, ese es uno de los puntos claves. Si de verdad tuviéramos una mente más relajada, más abierta, más pensando, más atenta del otro, nos quitaríamos un peso, un peso encima. No, 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 no. No, no, no. Toda la adolescencia y luego todas las bodas, por eso todo lo que tienen que contar de las bodas y el caso dice que a veces hasta uno dice, ya no quiero hablar más, ya no quiero hablar más, ya que termine la conversación. Pero también es verdad que se pasa el tiempo, como es más agradable, el tiempo se pasa más rápido y el viaje se te hace menos pesado. Es verdad que por un lado es cultural, lo lo puedo entender, es parte de nuestra cultura, es también un hábito, estamos acostumbrados a eso, pero también por otro lado es una mente muy ensimismada, muy cerrada en sí misma. así que si y por ejemplo los indios como que están más más mirando a ver qué hace el otro, el aquello, para y claro, a lo mejor nos hace falta una mente mucho más relajada, una mente más abierta, una mente más mirando hacia no solo a sí mismo, sino mirando hacia los demás y más atenta. Y es que, ¿por qué no nos aconseja? Pues porque eso al final del cuento nos va a ayudar a nosotros a estar mejor, a sentirnos mejor. Y también otro caso es cuando alguien a veces lo ha visto, ¿no? Que piden ayuda. Oiga, ¿me puede ayudar en tal cosa? O ¿sabe dónde está tal dirección? Y dices, ¿pero por qué? ¿Por qué? Entonces a veces contestan de unas maneras. Hombre, entiendo que a lo mejor pues no sepan la respuesta o a lo mejor lo que sea, pero también es muy importante la manera en la cual contestamos. También es muy importante nuestra actitud a la hora de cuando alguien se acerca a nosotros, las caras que ponemos, tener una buena actitud, una buena respuesta, una sonrisa, que nos cueste trabajo, pero hay que ir empezando a veces a cultivar, a cultivar esa, por lo menos poner buena cara. No sé a dónde iba yo con esta conversación, con esta... Pero bueno, lo ha visto y dijo, pues me pareció buen momento para comentarlo. Todo esto sea un objeto. todo esto son ejemplos de cómo cultivar esa bondad. A veces por la parte... Por supuesto que tiene que venir a través de nuestros pensamientos, generar un pensamiento positivo, un pensamiento de beneficiar, bondadoso. Pero que se vea también reflejar nuestras acciones externas, nuestra manera de contestar, nuestra manera de dirigirnos a otro, nuestras caras que ponemos si por lo menos tratamos de tener una buena actitud, si por lo menos tratamos de tener una sonrisa cuando nos hablan, si por lo menos tratamos de tener esa conducta externa, lo mejor que venga de adentro, pero es para... Son ejemplos, son aspectos secundarios, pero para darnos cuenta de cómo ese tipo de actitud nos va a ayudar porque va... Porque eso va a producir que tengamos más amigos, todo se nos hace más ameno y claro, aquí no le gusta tener amigos, entre más amigos tienes, también más gente que tiene la disposición de quererte ayudar, como le caes bien, pues te puede echar una mano en esto y aquello, es decir, al final el que sale ganando es uno. Es también verdad lo que dijo Pepa de que a veces es la costumbre que se tiene y a veces también es a nivel no solo personal sino también a nivel cultural, pero hay que planteárselo ¿eso me ayuda? ¿ese hábito me ayuda en algo? ¿me está beneficiando o me está perjudicando? Es que nosotros nos hace hasta entonces nosotros ya tenemos el te que le les le las 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 La gente haато en Jack, que lo dice. Pero cada uno dice si. Y si debe de la semana pasada, pues todo el mundo tiene que ir dentro s entirely, que me vean y les dirga. No, 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 no. Ya no, no hay que hacernos la vida más difícil de lo que es. No hay que, no hay que hacerla más pesada de lo que es. Entonces, por eso dice, tratar de tener una buena actitud, una buena disposición, una manera de hablar mucho más amable, más educada, una sonrisa. Todos estos, a fin de cuentas, es que nos están ayudando a nosotros. En cambio, el lado contrario, cuando tenemos mala cara y mala actitud, es también porque estamos muy ensimismados, estamos muy metidos en nuestro mundo, estamos muy angustiados, muy preocupados. Y claro, y luego le estamos dando muchas vueltas a las cosas, a las cosas, a las situaciones y demás. Pero hay que pensarlo, ¿y sirve de algo? Entre más me lo pienso, más me preocupo por el problema y demás, ¿sirve de algo? ¿Lo estoy solucionando solo por preocuparme? Hay que darnos cuenta de que no nos está sirviendo de nada, solo nos agobia. Entre más agobiados, más ensimismados, pues también por eso tenemos esa falta de atención a los demás, esa poca amabilidad hacia los demás, porque estamos muy metidos en nosotros. Así que hay muchos de los que están aquí presentes que siempre vienen a clase y han escuchado todos estos consejos de Geshe-La, han escuchado consejos de cómo ya desde esta vida podemos ir creando nuestra felicidad, cómo ya desde esta vida podemos estar mejor, ser felices. Y un aspecto que es muy importante para ser feliz ya desde ahora, ya desde esta vida, es sentirnos satisfechos con lo que tenemos. Porque necesidades, todos tenemos necesidades, todos queremos cosas, todos queremos tener un cuerpo bonito, un cuerpo atractivo, dinero, una buena pareja, una casa, un coche y demás, son cosas que todos deseamos. Pero si nosotros cultivamos una mente satisfecha con lo que tiene, es lo mejor que podemos hacer, porque ahí vamos a estar más contentos, más felices y en menos problemas también nos metemos. Por ejemplo, a veces se preocupa mucho por el aspecto físico, verse bien físicamente. Pues hay que pensarlo. Entre más me preocupo por mi aspecto, eso va a hacer que me vea más guapo, más guapa. Entre más estoy preocupada por la parte física, va a cambiar como soy, va a cambiar mi aspecto. Por supuesto que todos, todos queremos tener un cuerpo bonito, un cuerpo atractivo, todos nos gusta eso y todos nos gustaría tener eso. Pero si yo gasto mucho tiempo de mi vida preocupándome por ese aspecto, preocupándome, preocupándome, no es que vaya a cambiar mucho por preocuparme más o menos, además es aceptar lo que tenemos. Este cuerpo, este aspecto que yo tengo, es resultado de acciones que hice en vidas pasadas. En vidas pasadas hice algo, por eso ahora este cuerpo, me tocó este cuerpo con esta forma, este aspecto, y ya está, es aceptar lo que tenemos. Y cuando no lo aceptamos, pues gastamos mucho tiempo, gastamos mucha energía preocupándonos, pensando, pensando, es que a mí me gustaría tenerlo así, a mí me gustaría esto, me gustaría decirnos, gustaría, pero eso tampoco nos está ayudando. Y luego se tiene, se hace de alguna manera y quieres más, quieres más. El problema de la insatisfacción, si uno sigue persiguiendo el deseo, este solo va en aumento. Estás listo. Hay que pensárselo y hay que conocer nuestra realidad. Cómo la insatisfacción nos crea tantos problemas. A nivel, a gran escala, el que un país se quiera apoderar de otro país o quiera dominar otro país, y a veces estamos hablando de países más pequeñitos, uno grande, que ya de por sí ya es grande, es un país grande, poderoso y demás, pero la insatisfacción le lleva a creer, bueno, pero me quiero apropiar de este también y de este otro también, y así se crean los conflictos. Es insatisfacción de querer más, de querer más dominio, más territorio, más poder. Lo vemos a gran escala, pero también hay que verlo a escala más personal. El hecho de creer más y más y más y más solo nos está trayendo más y más problemas, porque para cumplir con esos deseos nos involucramos en negatividad y encima nuestra mente no se siente satisfecha, sigue buscando más. Un lado, el que nos aspecemos, ahora, losENTACICOS, al que nos aspecializamos en negatividad, lo tenemos que ver que... pero como nosotros, oscamos a trabajar con todos los temas, que nos aspecemos en la lengtera y nosotamos en la cultura. Todos los ingresos en la cultura, los ingresos en las mujeres, los ingresos en los ingresos en otras cosas, entonces, las personas nos ayudan con estas cosas. La gente tengan los ingresos en la cultura. En el caso de mi familia, los dientes, los dientes, los dientes, los de los dientes, los dientes, los dientes. Y también cada uno, como a veces se le presentan problemas, a nivel individual tenemos problemas y no hay nadie que no viva situaciones difíciles o no hay nadie que no esté pasando por situaciones no deseadas. Pero ante esas dificultades o situaciones no deseadas, hay que planteárselas bien, hay que preguntarse cuál es la causa, cuál es el origen, y planteárselo de una manera seria. A veces es fácil culpar a otros, señalar a otros como responsables del problema, pero si realmente lo pensamos bien, no lo son. En la condición sí, pero el hecho de que yo tenga que vivir ese problema no es simplemente por fulanito o fulanita, es porque yo algo hice en el pasado, algo hice que al presentarse la condición, pues maduró. Yo he hecho la acción, yo creé la acción, pues yo tengo que experimentar el producto de esa acción. Nadie más, solo yo. Cuando lo logramos verás, y por eso es bueno plantearnos cuál es la causa, dónde es realmente el origen de ese problema. También hay que plantearse el problema de una manera más práctica. Si tiene solución ese problema, pues busco solucionarlo, sea como sea, busco solucionarlo. Y en el caso de que estemos hablando de un problema que no esté en mis manos solucionarlo, pues también darse cuenta de que yo hice la causa en el pasado, pues yo tengo que experimentar el resultado de eso. Yo lo tengo que experimentar el resultado de mis propias acciones. Eso nos quita mucha carga emocional, mucha pesadez, mucha malestar, porque lo estamos aceptando como resultado de nuestras propias acciones y como que nos lleva a vivir esa situación con otra actitud, con otra visión. En cambio, si no lo vemos así, solo nos vamos a llenar la cabeza de preocupaciones. Luego, no vamos a querer comer, no nos da hambre, nuestro cuerpo está muy débil, se debilita. Y es todavía crearse a sí mismo mucho más problemas, mucho más dificultades. Las cosas como son, si algo que haces no sirve de nada, no es útil, pues no gastar tu energía en ello. ¿Qué pasa? y yo, 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 yo. Pongamos el caso de dos personas, dos amigos. A uno de ellos cualquier cosa que hace le sale bien. Cualquier trabajo en que se involucra le sale bien. Tiene mucho éxito, tiene mucha suerte y además todo lo que le sale lo sabe hacer bien y tiene mucho éxito, le van bien las cosas. En cambio el otro amigo no importa, todo el esfuerzo que ponga no le sale bien, siempre fracasa una detrás de otra, todo le sale mal, no tiene suerte, le va muy mal. ¿Por qué? ¿Por qué a uno le va muy bien y haga lo que haga le salen bien las cosas? En cambio, ¿por qué al otro, por más esfuerzo que ponga, le sale mal? ¿Por qué uno fracasa y otro tiene éxito? Por el resultado de sus acciones, al que todo lo hace bien y le salen todas las cosas bien, es porque en el pasado creó acciones buenas. Y ese éxito, ese bienestar, eso que todo le salga bien, es resultado de las acciones buenas que hizo en vidas anteriores, en el pasado. Y si el otro que siempre le va mal, es porque en el pasado creó acciones negativas y por eso ahora están madurando. Si uno logra verlo así, ya no hay por qué preocuparse. La preocupación ya no tiene lugar, porque lo acepta como consecuencia de sus propias acciones. Si a mí me va mal, si no tengo éxito, es porque obviamente en el pasado no me porté muy bien y por eso ahora simplemente madura lo que yo hice. Esas acciones negativas maduraron, ahora maduraron. Y es la maduración de esas acciones. Si logramos pensarlo así, la preocupación no tiene espacio para surgir y nos va a ayudar a nuestra mente. Yo lo sé, cuando te dejaré la discusión, esperaba que el suyo y a suyo, es que si logramos pensarlo así. Claro que no hay. Yo sé que no hay niña, no hay niña niña, no hay niña niña. Ahora le dijeron, si logramos pensarlo así. Mejora que el suyo de una persona, Esto no estáis en miña. La gente se llama el mundo, y 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 el mundo. y ahora si se plantea todavía más hacia el futuro uno por un lado se tiene que cuestionar bueno lo que estoy viviendo es consecuencias de mis acciones si lo que estoy viviendo es desagradable es porque la causa fue negativa si lo que estoy viviendo son cosas agradables placenteras es porque la causa el resultado tiene que ser similar a la causa entonces es porque la causa fue buena fue una acción buena y si lo planteamos más para el futuro más hacia adelante es también pensar bueno si yo ya no quiero volver a pasar por dificultades o por una situación mala como esta que es lo que lo produce sabiendo muy bien cuál es la causa que produce esas situaciones desagradables para evitarlas como no lo quiero volver a pasar en el futuro pues entonces no voy a volver a cometer las causas o acciones que produzcan esas situaciones desagradables y también lo contrario sabiendo cuáles son las causas que traen bienestar felicidad y demás pues entonces si eso es lo que busco para el futuro pues ahora tengo que ir cultivando esas causas cultivando esas acciones buenas para el resultado que estoy queriendo tener de hecho es precisamente porque todos queremos ser felices eso no hay duda pero ahora nos toca como humanos con nuestra inteligencia cuestionarnos de dónde proviene la felicidad es resultado de algo ahora hay que cuestionarse cuál es su causa qué es la origina y como humanos tenemos la mejor oportunidad para plantearnos otros seres no pueden ni siquiera cuestionarse esas cosas no pueden planteárselo nosotros como humanos con nuestra inteligencia podemos planteárnosla entonces si queremos ser felices saber cuáles son las causas que van a traer esa felicidad si no queremos ya sufrir más saber cuáles son las causas que producen ese malestar para evitarlas entonces evitar dar unas acciones y cultivar otras acciones que es lo que es según el resultado que estamos buscando y para poder es decir estamos hablando de la ley de causa y efecto pero para realmente entenderla asimilarla hace falta por nuestra cuenta más estudio más más lectura más razonamiento para que nos ayude a entenderla asimilarla y más aún cuando tenemos esta inteligencia humana que nos da la posibilidad de hacer esa reflexión ese estudio ese análisis porque es como decir ya tengo el terreno ya puedo construir lo que quiera en ese terreno y aquel que no es que me falte el terreno ya lo tengo ahora ya que lo tengo ya puedo hacer lo que quiera con él pero qué pena sería que teniendo el terreno y teniendo los permisos por ejemplo uno no lo utilizara lo dejará al abandono eso es más triste teniendo las posibilidades teniendo los medios y no utilizarlos bueno vamos a dar un ejemplo de la agricultura la mayoría dice yo no sé mucho de agricultura no sé mucho del campo y yo creo que bueno pero yo decía pero Pepe está por ahí él sí sabe de esas cosas porque casi todos somos más bien de las posibilidades La gente viene de las cosas que tienen en relación a los que hay. En la gente se trata de las cosas que tienen que decirle a las cosas que hay. La gente tiene que decirle a las cosas que hay. supongamos que alguien hay una persona que tiene una tierra unas tierras que son muy buenas la tierra es muy buena está localizada en un lugar muy muy bueno y es tan buena esa tierra que lo que planta ahí es que crece florece, da fruto es de muy muy buena calidad esa tierra, ese terreno y supongamos que un día el dueño un año el dueño de esa tierra decide este año no me apetece plantar nada no quiero tener ni árboles frutales ni sembrar nada es que no no quiero no quiero entonces otras personas que ven esa tierra pues hay que pena porque no es una tierra muy grande con muy buena tierra podría ser maravillas ese hombre con este lugar podría sacarle mucho provecho podría sacar muchas muchas ganancias con ello y la gente que lo ve de fuera un poco se se desanimaría y dice ay que pena que pudiéndolo utilizarlo porque tampoco le iba a costar mucho trabajo pero pudiéndolo utilizar no utilizarla daría pena pues algo similar sucede con nosotros nosotros ahora como humanos tenemos esta inteligencia capaz de razonar y capaz de empezar a dirigir su conducta porque mejor que una tierra excelente mejor que mejor que un campo fructífero nuestra vida humana nuestro renacimiento humano es la posibilidad que tenemos para no solo ser feliz ahora sino para crearnos felicidad para las vidas futuras y para las vidas futuras y alcanzar metas inimaginables alcanzar estados inimaginables y es solo por ser humano por tener esa inteligencia humana porque ser felices es resultado de acciones meritorias ser infeliz sufrir es resultado de acciones no meritorias pero el único ser que puede darse cuenta de ello de poderlo reflexionar es un humano porque tiene esa inteligencia tiene esa capacidad de análisis de distinguir una de otra y empezar a decidir bueno pues quiero comportarme así no quiero comportarme así y dirigir sus acciones con ningún otro renacimiento en ningún otro estado podríamos ser capaz de hacer lo que podemos lograr como un ser humano y si no se utiliza esa oportunidad si se manda el olvido es una es un desperdicio muy 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 peor que la tierra esa perfecta maravillosa que no se ha cultivado nada es peor porque es la posibilidad de crearte felicidad ahora y muchas vidas futuras y no utilizar esa oportunidad es es un desperdicio es un error muy muy grande hay que saber y hay que reconocer lo que tenemos es verdad que el budismo es el que nos habla sobre aprovechar nuestra vida sacarle el máximo provecho y el budismo nos está explicando cómo adiestrarnos o cómo nos está dando consejos para aplicar en nuestra vida pero no hace falta ser budista para aplicarlo porque todos queremos ser felices no es algo solo para los budistas todos queremos ser felices todos necesitamos ser felices por eso a todos nos viene bien aplicar esos consejos que nos ayudan a encontrar esa paz mental que nos ayudan a encontrar ese estado mental más favorable que nos ayuden a encontrar esa felicidad si los consejos que nos plantea el budismo los aplicamos en nuestra vida entonces el que sale ganando somos nosotros y eso es independiente de si se es budista como si no se es entonces hablando hablando del campo habíamos dicho que teníamos un campo maravilloso y que es un desperdicio en usarlo ahora como podemos utilizar ese campo hace falta como utilizarlo pues que nuestras acciones físicas nuestra palabra como nuestros pensamientos vayan encaminados a la bondad y de hecho este consejo no es exclusivo del budismo las religiones las principales religiones están exhortándonos a una buena conducta y algunas incluso independientemente de la religión a veces es simplemente unas normas sociales por otro lado otra cualidad a desarrollar es la honestidad actuar de manera correcta es decir no ser no ser no llevar a cabo una conducta de hipocresía sino actuar de acuerdo a una buena conducta la la de la de la de la de la 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 En el caso de que no hay nada, no hay nada, no hay nada. para que os descanseñen, entonces, lo saca de gente. Los edita. Los edita, los edita. Los edita. Los edita. Los edita. Los edita. Los edita. Es muy importante que comencemos a comportarnos de manera adecuada con nuestro cuerpo, con nuestras acciones físicas, con nuestra palabra y nuestros pensamientos también que sean correctos, que sean buenos. Además, cultivando cualidades como la paciencia, paciencia también ante el sufrimiento, ante las dificultades. Y el hecho de creer en la ley de causa y efecto es muy útil porque cuando se te presenta un problema y ese problema lo puedes ver como resultado de sus acciones, hubo una acción, este es el resultado, o está madurando el resultado de mis acciones y demás. Cuando logramos verlo como resultado de nuestras acciones, cuando logramos aplicar ese conocimiento de la ley de causa y efecto, no quiere decir que el problema va a desaparecer, se soluciona y todos felices. Pero por lo menos ver así las cosas nos está quitando algo que nos estorba y que pesa mucho, que es la preocupación, la angustia. Y decir, ah, ¿por qué a mí y yo tan mal? Toda esa carga emocional que ya de por sí está el problema, pero todo eso todavía lo agrava más, lo dificulta más, nos los quita de medio. Todas esas pensamientos que nos vamos creando de desesperación, de angustia y demás, si creemos en la ley de causa y efecto, es como empujarlos, alejarlos de nosotros, quitarlos de en medio. Ya quitarnos eso de en medio es quitarnos un gran peso de en medio. Y el hecho de pensar en la ley de causa y efecto nos está dando también herramientas para cuando venga una dificultad, cómo pensarlo, cómo dirigir nuestros pensamientos y quitarnos de en medio esas preocupaciones que solo nos están agobiando y nos están haciendo daño. Y por eso es importantísimo cultivar esa convicción en la ley de causa y efecto, cómo cultivar un pensamiento bondadoso, cómo cultivar también la paciencia y demás. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí La mayoría de vosotros saben, la mayoría de vosotros sabéis cuáles son las 10 acciones no virtuosas. Son tres acciones a evitar con nuestro cuerpo que hacemos físicamente, cuatro acciones a evitar que hacemos con la palabra y tres acciones que se llevan a cabo con el pensamiento. Por ejemplo, estas son las 10 acciones no virtuosas, pero no quiere decir que son todas las acciones negativas. No, no, engloba, es una presentación general de las acciones negativas. No solo son estas 10, hay muchas otras más, pero estas son las principales, a las que principalmente hay que prestarles atención. ¿Y por qué prestarles atención? Porque si tratamos de evitar cometer esas acciones negativas, entonces nos estamos creando bienestar. Nos estamos ayudando. Y luego, por no estar creando más negatividades, también para las vidas futuras nos está ayudando para tener un buen renacimiento, con buenas condiciones, un renacimiento afortunado, como humano, como Dios. Y luego, ese es el primer paso a dar, ese es el primer paso, porque de ahí ya podemos avanzar a pensar, bueno, es que el samsara hay que salir del samsara y alcanzar la liberación. Y este, evitar las acciones negativas, generar ese rechazo al samsara, acompañado también del deseo de alcanzar el estado de un Buda para el beneficio de los seres, pues ya son los pasos a recorrer para alcanzar la bodhidad. Es decir, la meta última que buscamos, hay que lograrla, pero sabiendo cuál es el primer paso a dar, cuál es el primer adiestramiento que tenemos que cultivar. Y ese primer paso a dar es evitar las acciones negativas. ¿Queréis preguntar algo? Yo creo que todos ya saben cuáles son las 10 acciones no virtuosas, ¿verdad? Es bueno conocerlas, la verdad, aunque sea a nivel general, es bueno saber cuáles son. Son como nosotros hacemos acciones, ya sea con físicas, con nuestra palabra o a través de nuestros pensamientos, por eso están clasificadas las acciones de cuerpo, las de palabra y las de la mente. Las acciones que hay que evitar con nuestro cuerpo es la de matar. Hay que procurar no matar, por supuesto, principalmente a seres humanos, pero eso no descarta también evitar matar a los animalitos, a todos aquellos seres. Entonces, esa es la primera, no matar. Bueno, si pongo como acción negativa, la acción negativa a evitar es el matar, el robar y una conducta sexual incorrecta, que es como la infidelidad. Evitar estas tres acciones. Y esas tres acciones las realizamos a través del cuerpo. Luego están cuatro acciones a evitar que realizamos a través de la palabra. Las acciones negativas de la palabra son el mentir, el insultar o herir con la palabra. La tercera es utilizar la palabra para separar o distanciar más a personas. Y la cuarta es utilizar la palabra para decir cosas sin sentido. Que le llaman charlatanería también. Y a través de nuestra mente, ¿qué negatividades hay que evitar? Pues hay que evitar tres. La codicia, la mente maliciosa y, en tercer lugar, visiones erróneas. Esas son las diez acciones no virtuosas que debemos procurar evitar. Ahora, cuando las mencionamos, es muy fácil, muy sencillas, pero hay que estudiarlas. Es decir, hay que conocerlas bien, cómo son, cómo uno las comete, cómo puede caer en ellas. Entre más las conocemos, pues más somos capaces de ver sus defectos. Y más capaces también son, entre más las conocemos, más capaces de distinguirlas. Ver, oh, esta es una acción negativa, no la puedo hacer, no debo yo de hacerla para mi propio bien. También ver cómo nos hacen, entre más las conocemos, vemos lo más dañinas que son y vemos más la necesidad de evitarlas y sabemos más, tenemos más la capacidad de identificarlas cuando se presenta la oportunidad de cometerlas y así evitarlas. Si quieren preguntar algo, pregunten, dudas. Bueno, yo es que hace poquito que vengo por aquí, entonces... Quería preguntar una cosa que está relacionada con la operatividad de la ley del karma, la ley de causa y efecto que se ha venido diciendo desde que se ha iniciado la charla. Sí, básicamente se ha estado comentando que, bueno, pues desde que yo con mis acciones voy a crear mi propia felicidad y que de alguna manera lo que a mí me ocurre en esta vida es fruto de las acciones incorrectas que yo he tenido en vidas pasadas. Se ha comentado también que en relación con el cuerpo que uno puede desear, pues que de alguna manera ese cuerpo también viene como condicionado por lo que yo he hecho en vidas pasadas. Y entonces mi pregunta es que todas las cosas se explican con la ley de la causa y efecto, pero es evidente que hay cosas que ocurren en la vida que son catástrofes naturales, que son procesos de enfermedades que obedecen a virus y que no... Que parece que no dependen de casos. Que no dependen de las acciones, no parece que dependan de las acciones hábiles o torpes que yo haya tenido en vidas pasadas. Acciones individuales, por ejemplo. Entonces, yo no sé si es que a lo mejor esto se ha explicado en otras clases o tal vez no sea este el lugar donde formular la pregunta. No, está bien. Y entonces, claro, llegado al límite de la operatividad de la ley del karma en ese sentido, podríamos llegar a pensar que en sucesos como el terremoto del Nepal, pues se obedece a las malas acciones que hicieron sus habitantes en otras vidas o incluso pues que la persona que nace con una discapacidad física obedece a las malas acciones que hizo en vidas pasadas. Entonces, yo creo que se me comente que si existen otras leyes, como son leyes naturales, que operan conjuntamente a la ley del karma. Porque además, en ese hilo de razonamiento nos encontraríamos con que para poder cultivar la compasión hacia seres que están sufriendo mucho, acabaríamos pensando, ah, bueno, esta persona está pasándolo muy mal porque en vidas pasadas posiblemente creó las causas. La vida es la vida y la vida es la vida. con nosotros. 7. 8. 7. 10. 15. 15. 16. 16. 16. 16. 17. 18. 18. 21. 21. 21. lo que alguien es de Quromba en la India, y a una manera de despedir el pueblo y lo que nos dice, la gente se consigue a la que nos va a enseñar. Para ellos si trata de eso, hacerlos en la comunidad. No hay una Fellowship. ¿Cuál es la que yo le digo? En el caso de que no hay nada, no hay nada, no hay nada. No, no, no. No, 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 no. Es muy buena. Dice que es muy buena pregunta la que hace sobre la compasión. Si todo viene de causas, si todo es en relación a la ley de causa y efecto, ¿cómo puede generar compasión? Esa parte dice que es muy buena. La anterior que dice todo viene de causa, todo es de la ley de causa y efecto, que a veces también en el budismo se le llama el karma. Karma significa acción, significa la acción que uno realiza, el resultado que va a traer. Y todo lo que nosotros experimentamos es resultado de nuestras acciones. Incluso un desastre natural que varias personas lo estén experimentando es resultado de acciones de esas personas, que a veces se le conoce como un karma colectivo. Han creado unas acciones en común que van a traer un resultado en común y por eso en común experimentan los resultados de esas acciones. Hay personas que en el terremoto de Nepal han muerto porque han creado las causas para morir así. Y cuando se presenta la condición mueren así, mueren, es resultado de sus acciones. Como también hubo heridos. El hecho de que se hicieran daño, que estuvieran heridos, es también resultado de sus propias acciones. Porque también hay personas que no les pasó nada, que no les pasó absolutamente nada. Incluso algunos que andaban por la calle y que ni vieron nada, ni sintieron nada. Si no han creado las causas, aunque estén todas las condiciones, no se presenta el resultado. Todo depende de causas y todo depende de la ley de causa y efecto. La compasión. Esa es muy buena pregunta. Porque cuando hablamos de la ley de causa y efecto, es para pensarlo en nosotros. Es para relacionarlo con nosotros. Si yo vivo así, si yo tengo estos problemas, resultado de mis acciones. Pero cuando estamos mirando a los demás, no tenemos que plantearlo así. Cuando vemos que alguien está sufriendo, es para generar esa pensamiento de ojalá se libere de ese sufrimiento, ojalá se libere de ese malestar, ojalá se libere de ese... Es la compasión la que debemos de generar. Por eso, cuando hablamos de aceptarlo como resultado de nuestras acciones, estamos dirigiéndolo a mí mismo. Cuando estamos viendo a los demás, es para generar compasión. Y generar compasión es el deseo de que se vean libres de ese sufrimiento, salgan de esa situación. Porque ese pensamiento de compasión es muy, muy, muy virtuoso. Por eso, entre más vemos problemas en otros, más dificultades vemos que sufren otros, más fuerte es el deseo de que ojalá se liberen. Más fuerte es la compasión que debemos de generar hacia ellos. Más que pensar, es su karma. Pues hay que lo vivan. Se están portando así que ya les vendrá su karma. Lo van a vivir, lo pensemos o no. El resultado de sus acciones va a venirles. Les va a madurar. Lo piense como no lo piense. Pero lo que yo debo de generar, lo que es útil generar, es la compasión. Y la compasión es que sea como sea el problema muy grave, muy pequeño, que ojalá se liberen de ese sufrimiento. Y el resultado de sus acciones, los otros lo están viviendo independientemente de si yo lo pienso o no. Página 236, estrofa 5. Más fuerte es la compasión que debemos de que ojalá se liberen de ese sufrimiento. Más fuerte es la compasión que debemos de que ojalá se liberen de ese sufrimiento. Más fuerte es la compasión que debemos de que ojalá se liberen de ese sufrimiento. Más fuerte es la compasión que debemos de que ojalá se liberen de ese sufrimiento. Más fuerte es la compasión que debemos de que ojalá se liberen de ese sufrimiento.